La iniciativa Rostros, Voces y Lugares ha sido crucial en la provincia, ha sido de suma importancia en la provincia porque nos ha venido a fortalecer en todo lo que tiene que ver con el trabajo comunitario y ha venido fundamentalmente a seguirnos haciendo enfocar en los grupos y poblaciones más vulnerables. Rostros, Voces y Lugares yo creo que es un atajo para lograr los objetivos de Milenio porque la iniciativa empezó precisamente en esos lugares donde no había disposición discreta, ni manejo de agua, ni de desecho sólido. El impacto es que hemos podido darle respuesta a estas situaciones internacionales. Situaciones de emergencia y desastre ocurrida en Haití, Elías Piña junto con el país le ha dado respuesta a su propia situación, aún con los recursos que tenemos. La iniciativa Rostros, Voces y Lugares de la Organización Panamericana de la Salud busca avanzar en el cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo del milenio, enfocándose en municipios vulnerables desde una perspectiva de salud y desarrollo. En la República Dominicana, las comunidades fronterizas de Pinzón, en la provincia de Elías Piña, y los batalles Judea, Madre, Isabel, Walterio, Mahuaca y la Recta de Sanita, en la provincia de Montecristi, trabajan con la iniciativa para mejorar sus niveles de vida y encaminarse a un desarrollo local humano y solidario. Esta solidaridad se vio reflejada en el apoyo dado a su vecino país después del terremoto de Haití en enero del 2010. Estas comunidades fronterizas fueron afectadas por una réplica social, donde un gran número de familias haitianas migró a la República Dominicana en busca de una esperanza de vida. Tras el desastre y en respuesta a un brote súbito de cólera, estas dos comunidades buscaron fortalecer sus sistemas de salud, dando como resultado el fortalecimiento de su comunidad y una nueva dirección hacia un mejor futuro. Al principio, cuando comenzaron los brotes de cólera, entramos a la Recta de Sanita y nos dimos cuenta que la disposición discreta era al aire libre, en un 80%. La mayoría de casas no tenían letrinas. Entonces ese era un factor que estaba influenciando negativamente en la propagación de la enfermedad. ¿Qué hemos conseguido? Bueno, hemos conseguido mejorar de manera sustancial el tema del saneamiento. Por ejemplo, hemos construido unas 75 letrinas jaboneras. Y estas letrinas además cuentan con un depósito de agua y un lavamanos. Porque no solamente queremos conseguir que la población tenga un lugar discreta, digno, sino reforzar los hábitos de higiene de la población. Y entonces la presencia del lavamanos, la presencia del agua, le estamos reforzando los hábitos higiénicos de la población. Pues la disposición discreta ha mejorado en un 95%, ya con las construcciones de letrinas en esos lugares donde no había. Nos sentimos agradecidos por el trabajo de la letrina que han venido haciendo, porque estábamos careciendo de esa obra. Y gracias a ello y a Salud Pública, han podido lograrlo. Uno de los grandes aspectos que hemos abordado es el suministro de agua. Y allí hemos estado colocando agua, tratada de agua potable a estas comunidades, quizás no solo para, como plantean los objetivos, cubrir la brecha del 50%. Entonces, no, no, allí le estamos dando agua a toda esta comunidad que nunca ha tenido agua, había tenido agua. Este sistema llena los tinacos que están encima de la clínica. Hay agua permanente en la clínica, que antes no había. Me contactaron, le puse el sistema de agua en la clínica y a la comunidad. Aquí estaban a kilómetros, ir a buscar un par de potes de agua. Hoy lo tenemos en la escuela, lo tenemos en la clínica. Nosotros vamos a tener un cambio de vida, porque cuando en una comunidad no hay agua, y llega el agua, hay vida. Estamos fortaleciendo todo lo que es la atención al embarazo, garantizando que las mujeres tengan sus chequeos adecuados, el número de chequeos adecuados, que cuenten con su inmunización, se le están supliendo micronutrientes a los fines de que puedan desarrollar un embarazo en las mejores condiciones posibles. Nosotros estamos procurando que ese niño acuda a los establecimientos de salud, a las unidades de atención, a los hospitales de segundo nivel, a los fines de dar un seguimiento adecuado al niño, desde el punto de vista de la consulta del niño sano. Y entonces estamos garantizando que el niño tenga todas las vacunas que contempla el programa de vacunación nacional. Y entonces, bueno, todas estas medidas, la vacunación, la recuperación nutricional, la atención adecuada del niño, son medidas orientadas fundamentalmente a disminuir la mortalidad infantil y procurar un desarrollo sano e integral de nuestros niños. Podemos decir nosotros que hemos reducido y nuestra finalidad es llevarla a tolerancia cero, muerte infantil. Se han hecho trabajos de enseñar a la persona al cuidado de los productos que ellos mismos tienen de su alimentación, que esos mismos productos sepan utilizarlo y mejorar el sistema de desnutrición. Igualmente las madres, que puedan ellas prepararles los alimentos de lo que ellos mismos producen con mejor calidad para ese niño. ¿Cómo es el nombre? Coliforme. Esos microbios no los queremos en el agua. Ahora consideramos que una herramienta muy utilera es la vigilancia comunitaria del agua. Le hemos incorporado laboratorios comunitarios mediante tecnologías apropiadas. Algo muy novedoso que ha permitido el capacitarlos a ellos en poder hacer, sin tener una preparación académica, poder hacer, apegado a los estándares, análisis físico, químico y bacteriológico del agua. Estamos trabajando lo que es el componente para nosotros, el más importante de todo, que es la parte de capacitación comunitaria y el involucramiento de la comunidad hasta hacerlo, que ellos se empoderen de este proceso, de ese proceso que es su proceso, es el proceso de ellos, no es el nuestro. Hemos estado insistiendo con el tema de la prevención del cólera a través de las escuelas también, que ha sido un puntal fundamental para estas intervenciones. Y entonces hemos estado insistiendo con el lavado de la mano y con todo lo que tiene que ver con la higiene al interior de la vivienda como una forma de prevenir la leptospirosis, de prevenir el cólera. A mí me gusta aprender de salud porque a través de eso yo puedo aprender de la higiene, puedo aprender de cómo debo tratarme con mis compañeros, de cómo debo tratar mi comunidad y a través de eso yo puedo aprender muchas cosas y puedo tener una vida y una vida más saludable, tanto yo como la de mis compañeros. A través de las capacitaciones y enseñanzas que ha recibido la comunidad, los residentes se han empoderado para darle sostenibilidad a estos proyectos. Desde los niños hasta los ancianos, todos están unidos para darle un nuevo rostro a su comunidad. Bueno, la comunidad ha respondido bien, ha respondido muy bien y yo espero que ellos van a seguir todavía con más fuerza, porque ellos están mirando que lo que estamos haciendo aquí tiene mucha importancia, mucho que ver. Cuando ustedes se vayan, nosotros les vamos a demostrar que nosotros estamos en eso, porque vamos a seguir dándole continuidad a lo que nosotros aprendimos. Esto ha llegado para seguir para adelante, no para que se quede ahí. Nosotros vemos que eso va a seguir para adelante. Yo veo que en realidad el nombre que lleva lo merece. Por ejemplo, rostro, vieron los rostros de cada una de las personas con las necesidades que había en su comunidad. Voces escucharon detenidamente lo que tenían que decir y cuáles eran sus necesidades. Y lugares, podemos decir que se está trabajando en la comunidad de Pinzón para que los problemas que hoy son imperantes, que hoy las quejan, sean cosas del pasado. ¡Gracias!